¿Hubo charlas puntuales, concretas, con empresarios para hablar sobre tema concreto también de inversión o siempre son más abstractos si se quiere en estos términos? Fue muy práctico, de hecho estuve sentado al lado de la Embajadora de Italia donde hablamos de un encuentro juntos con pymes italianas que quieren invertir en la Argentina, la necesidad que nosotros comuniquemos adecuadamente allá las oportunidades que hay. En otra parte de la mesa hablamos con empresarios de un sector que están mirando oportunidades de inversión en nuestros distritos y también en otros si quieren conocer las oportunidades, así que de estos encuentros lo más valioso es lo que sucede después de esta primera presentación y es que hagamos el seguimiento que tenemos que hacer para generar fuente de trabajo para generar inversión, para realmente lograr que haya un tercero que se beneficia de este encuentro que tuvimos hoy.